¿Para qué es sufrir cuando nos espera un nuevo día? Un día con el sol en lo alto, un día radiante lleno de alegría. Un día para amar, rebosante de esperanza, recargado de felicidad, fe, amor, ternura y esperanza. ¿Por qué dejar que una nube sea la que no nos deje ver el sol, que llene de sombras nuestro mundo y nos impida vivir nuestra vida con tesor? Saquemos cada obstáculo que aparezca en el camino. Limpiémoslo de todo cardo y que quede libre de todo espino. Despojemos no hoy de toda tristeza y de todo agravio. Hagamos desaparecer por un día todo lo que nos provoque oprobio. Démosle la oportunidad a nuestra vida de vivir un día sin tristeza, de vivir un día libre de dolor, de todo aquello que nos aqueja. No mueras en la vida, ni perezca la gloria de amarla, que no agonice el alma cuando hay tanta vida para aprovecharla. No podemos darnos el lujo de no vivir un día glorioso, cuando estamos ahogados de tristezas y las penas no nos dan reposo. Dios nos dio una vida y las herramientas para ser felices. En nosotros está el hacerla placentera y llenarla de buenos matices. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!